A la casa que dejen, vamos a dejarle no una bolsa a todas las que están ahí, porque no es justo los que estamos cerca de la basura nos estamos perjudicando. Hay muchos niños, muchos adultos mayores, y como bien dicen nuestros vecinos, las moscas nos tienen tapada la casa de moscas. En una preocupante situación que afecta la calidad de vida de los residentes del asentamiento humano Temístocles Rocha, se ha manifestado un profundo malestar debido a la ausencia de recolección de residuos sólidos en la zona desde el pasado 2 de febrero. Los vecinos, consternados por esta situación, han expresado su descontento ante la falta de acción por parte de las autoridades locales. Bueno, ante todo, buenos días a ECO y darles las gracias porque están ustedes siempre pendientes de los problemas y de los logros, o sea, en buenas y en las malas están ustedes presentes y nos apoyan a nosotros como población, ya que prácticamente las autoridades se olvidan. Porque una vez que pasa el tiempo de las elecciones, las autoridades se olvidan, brillan por su ausencia. Solamente viene acá su personal administrativo que poco y nada les interesa porque no son de la zona. El problema de ahora es sobre el recojo de la basura. Tenemos un cúmulo de basura porque los vecinos están tratando de hacer ahí un cúmulo de basura flojera de ellos, ¿no? Desde el día viernes, que ha sido el día viernes 3, estamos viernes 3, 4, 5, 6, y estamos a 7 y todavía no viene el camión de la basura. Eso es por una parte. Por otra parte, teníamos antes ya puesto prácticamente un horario que era el lunes, el miércoles y sábado que recogían la basura. Ya nosotros sabíamos si teníamos el horario. Además, los residentes señalan que cuando el camión recolector finalmente se presenta en la zona, lo hace de manera discreta y silenciosa, sin hacer sonar sus sirenas u otros dispositivos que puedan alertar a los vecinos sobre su llegada. Esta falta de notificación ha generado confusión entre los moradores, quienes no están seguros de si el camión recolector ha pasado por sus calles o no. Entonces ahora sencillamente ellos vienen cuando quieren, la bocina del camión, las suenan abajo, después pasan de largo, se olvidan. ¿Están en silencio entonces? Algunas veces pasan en silencio, una sola vez. Nosotros reclamamos acá porque acá hay un sector, que es este, le decimos el parque, que son nuestros vecinos que están más adentro, entonces ellos tienen que salir. Tienen que darle el tiempo para que ellos puedan salir. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar ellos callados la boca, ellos no se dan tiempo. Y como está la situación ahorita del calor, no se puede tener en la casa la basura, porque estamos tapados de mosca. Ya ni siquiera para echar el dedete, todo lo que es este, para matar a esos animalitos. Nada, nada, les hace efecto. Están inmunes a todo eso. Estamos pasando momentos así difíciles, en este pleno de calor, que la basura fermentan. Hay basuras que también hay personas que echan perros muertos, gatos, bueno, ese olor es, digamos, insportable. Y a veces vecinos sacan su basura, lo dejan en un río donde ese día no pasa el basurero, no viene, entonces queda, queda dos, tres días, y eso, pues, los perros vienen, destrozan, hacen un laberinto, toda la basura, el aire y todo, lleva los papeles, y eso realmente nos incomoda como vecinos. ¿Han podido ustedes conversar con el alcalde Jerónimo Fafán sobre el problema? No, no tenemos la oportunidad de conversar, no hemos ido, porque también no se encuentra el alcalde, cuando ya, pues, uno va al consejo, tiene que sacar cita, creo, una semana antes, 15 días antes. ¿Y esto es? Y esto ya está bien, ¿no? Ya no hay forma de comer un alimento y que lavarlo un montón de veces, porque los primeros transmisores de las enfermedades son las moscas. Entonces, no es justo que quieran hacer un acopio de basura, ¿no? Ellos pueden salir hasta Pueblo Joven, porque la municipalidad de Ica al menos ha puesto unos contenedores allá, y pueden depositarlo ahí porque están en su ruta, pero más fácil para ellos es dejarlos en la noche. Entonces, está viendo qué vecinos son los que están dejando la basura, para también ir y dejársela nuevamente. Si van a dejar una bolsa, les dejaremos tres, pues, porque no es justo, porque los que estamos cerca colindando esa basura somos los más perjudicados. Eso sí, ¿no? Y bueno, y hay tantos puntos que tenemos acá, en el caso, como dice nuestra vecina, en la parte de la seguridad. Acá nunca se ha visto que estén robando a las 10 y media, 11 de la mañana. Pasan en motos lineales. Entonces, y en la noche, el parque, el parque es un lugar de recreamiento, pero no para que vengan acá X personas, ¿no?, a hacerlo, pues, un lugar prohibido. Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto y restablezcan de manera inmediata el servicio de recolección de residuos sólidos en la zona, garantizando así un ambiente limpio y saludable para todos los vecinos. Asimismo, solicitan la presencia de serenazgo en la zona, ante los últimos asaltos que han ocurrido tanto en horas de la mañana como en la oscuridad de la noche. Así como vino el alcalde acá a pedir votos, ¿no?, y se le dio la oportunidad, porque él ha recibido cualquier cantidad de votos de temista que le rochan, a ver, este, señor Jero, a ver, acuérdese usted cuando vino acá y ofreció, ¿no?, ofreció velar por nosotros, no le estamos pidiendo nada fuera de lo que él tenga que ser, porque para eso es la autoridad, ¿no? Entonces, al estar él acá, tiene que darse una vuelta, así como cuando estaba viniendo a pedir votos, acá ni lo conocemos, ni lo conocemos, porque acá no viene, él puede venir y yo lo puedo hacer pasar tranquilamente como cualquier transagüente.